de la ciudad de Cali. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y el reconocido dirigente político y concejal de Cali, Milton Castrillón, quien fue el ponente del proyecto que le dio facultades al alcalde para contratar un crédito por 650 mil millones para la reactivación económica, defendió esta iniciativa y es que el concejal sostiene que este es el único camino para recuperar la ciudad económicamente después de la pandemia. Recordemos que Milton Castrillón regresó después de 10 años de ausencia en el Consejo de Cali. Después de una década, Milton Castrillón decidió regresar al Consejo de Cali. Asegura que lo hizo por su vocación de servicio y por la satisfacción que genera ser elegido por voto popular. La verdad es que lo hago porque me gusta, porque le tengo cariño y amor a mi ciudad. Podría haberme quedado en otros espacios políticos, inclusive nombrado como empleado, pero prefiero que el pueblo me elija como el constituyente primario que es para servirle con más amor y con más compromiso. Un sueño que forjó desde niño en el barrio Villanueva de Cali, en el que nació y creció en medio de las necesidades propias de un hogar humilde. Es que este es un sueño que se construyó en el oriente de Cali, algo así como cuando termina Cali y empieza el distrito, en ese límite estoy yo, en el último barrio que tenía la ciudad que era Villanueva y tal vez la necesidad que teníamos en nuestro propio hogar, la necesidad del propio barrio hizo que naciera este sueño de ser concejal de Cali. Admite que fue un año de grandes desafíos por los nuevos retos que impuso la pandemia a una corporación que tuvo que acudir a la virtualidad para estudiar proyectos de acuerdo y hacer control político. Tengo que confesarle que fue muy difícil inicialmente porque hasta para colocarse de acuerdo en una virtualidad, en un sistema electrónico, a través de un internet, de pronto para los que manejamos el tema era fácil, para otros no. Finalmente como ponente defendió el proyecto que le dio facultades al alcalde para contratar un crédito de 650 mil millones de pesos encaminados a la reactivación económica de la ciudad. Me parece que es de la única manera que tenemos recursos para poder nosotros apoyar económicamente no solamente un plan de desarrollo, sino la reactivación de la economía. Castrillón está convencido de que la pandemia también cambiará la forma de hacer política. Los candidatos tendrán que ingeniárselas para llegarle a sus electores a través de plataformas digitales y discursos renovados. Cree que en las próximas elecciones al Congreso habrá muchas sorpresas.